Salgo así calado Eh, te quiero tope Porque puede ser que con el culo te tope Necesita, ya está, sin salir de lo que No me quieren pantir y no quieren porque Roncan, pero no pueden con mi bumbum Con mi bumbum, ni se arranquen que me rompan Porque no pueden con mi bumbum, con mi bumbum De encima se me nota que me sobra el piquete Jajaja, Sofía, te amo Jajaja, encima Levanto la cabeza y veo eso También tengo una jipeta En la tezco, en la tezco, en la tezco, en la tezco, en la tezco Te amo el miedo en la cabeza Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby Quieren party Un comentario, fuera del lugar y Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así calado De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Sin salir del bloque Todos me quieren partir y no tienen con qué Nos vemos, mi amor Suerte Pero no pueden con mi bumbum Con mi bumbum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi bumbum Que cambiada que está Karol G, boludo Perreando duro Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé, no puedo irme roncando Tú pa' darme like en el insta eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Literalmente yo, boludo No lo puedo creer Por más que me tiren no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así calado De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Sin salir del bloque Todos me quieren partir y no tienen con qué Rompa Pero no pueden con mi bumbum Con mi bumbum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi bumbum Con mi bumbum Con mi bumbum Rompa Pero no pueden con mi bumbum Bueno, esta parte ya no me gusta Hola ¿Cómo andan? Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el mío tú te tope Ah, seguía No, Sofía me reta porque estoy re hinchabola con esa canción Pero Pero nada, ya no la voy a escuchar Mirá esa buculosa No es una buculosa Tenía esto así nomás porque estoy chivado Pero me bañé Juro que me bañé Sofía me reta Que novia chistosa que tengo, boludo Una re bronca Me da no ser tan chistosa como ella, boludo Rico, lindo Me gustó, me gustó, boludo Me gustó Porque a veces flantillea ¿Por qué tengo previa y cachengue? No lo sé, pero bueno Quiero ver este video Pero No te streames un resumen semanal Pero siento que la puede rebajar, boludo Este streamer terminó con la novia de su vida en directo ¿Lo vemos? Terminó con la novia de su vida, dije Ah, bueno Perdón A ver, gordo Bueno, pero antes de bajarla vamos a poner esto, boludo Para Porque después la vamos a bajar, boludo Para, para, para Entrar en ambiente una vez más, boludo Bien Este me mata Ese cuando Está tu primito armando los lego, viste Y vos pisa uno, los rastis sin querer Con la pata descalza Hay que sentirlo Hay que sentirlo Hay que sentirlo Es muy difícil de hacer Los tres excelentes Me parecen los mejores sapucay Que escuchaste acá, ¿o no? ¿No se fueron muy buenos? Muy buenos, Guido Sí, sí Sí, Guido Nah, ese fue un grito Ese no sé No salió del diafragma, boludo Ese hace dos temas Y ya te quedás fónico Sapucay y Limbo al mismo tiempo Es de Ray Mal Este Cristiano Ronaldo Qué grande Cristiano Ronaldo, boludo Qué humilde, boludo Fue a lo de Guido Que hace sapucay, boludo A mostrar su cultura, boludo Este es la revive, boludo Sapucay 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 Ese fue un grito Esto cuando yo veo un video De 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 Doctops, boludo Sapucay Sapucay Así me lo imagino Así me lo imagino a los que me ponen en el chat Sacá, Nacho Sacá que ese video me da miedo Estoy solo Sapucay 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 No, este Este es un genio No, este es el mejor de todo Pará, pará No, 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 no Ay Eh, tapecito Metele plomo No mache gente, pues Sí, 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 sí Mundial Muy bueno, boludo Llegaron los dos relinches de caballo espectacular Y el siguiente participante quedó en jaque ¿Estás en pareja? No, no, soltero Ay, me hace acordar a alguien What the fuck ¿A quién me hace acordar? ¿Quién sabe que viniste? A un jugador Eh Ah ¿A quién? ¿A qué jugador le hace acordar? Maxi Rodríguez Es igual No, no, soltero ¿Quién sabe? Maxi López No ¿Quién sabe que viniste? A ver, pará Sí, sí, sí Es Maxi Rodríguez, boludo Igualito La verdad que, bueno Qué grande, boludo Qué maestro Eh, mis amigos ¿Te están mirando? Sí, sí Mando un saludo, de paso ¿A qué? ¿A los amigos? Para los pibes ¿Son muy amiguero? Sí, sí ¿Siempre haces el caballo entre ellos y eso no? Sí, siempre es como ¡Epa! ¿Cómo? Me dijeron, me dijeron Andrótate vos Y así te miramos Que te sale Dentro de todo Ah, le estás haciendo el show a ellos ¿Y a qué te dedicas? Instalo aire acondicionado ¿Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado Split? Eh, dos mil Dos mil pesos Un poquito más Ah, re barato estaba, boludo Yo quise hacer ahí en mi escuela ¿Por qué contaba su vida? Yo quise hacer el curso Porque el año pasado hice el curso de De mantenimiento de PC Pero como soy muy distraído No me quedó nada Y ahora me decís que es una RAM Y no sé Ni puta idea Pero Estaba el curso anual Para instalar aire acondicionado Que no lo hicieron este año El año que viene lo hago, boludo Así que si alguien quiere que le instale el aire Estoy cobrando El Estoy laburando Depende del Lo difícil que sea Donde te hay que poner el compresor Y esas cosas Depende de la altura Qué sé yo Si hay que cargarle gas También va sumando Pero más o menos dos mil Dos mil quinientos pesos A ver tu caballo Me come los dos huevos, boludo ¿Por qué le pregunta esto video, casca? O sea, es como que yo te lo cuente ahora Como lo acabo de contar recién ¿A quién le importa? A nadie Pero bueno Amigo Cuando sacude A ver A ver todo el caballo Qué gana de hacerte un A ver todo el caballo ¿Cómo le haría un brrrr A la profe? Harry, está hecha mierda De todos los caballos que vinieron Es muy bueno No, no, no quiero interceder después Pero a ver de nuevo No, amigo Se debe hacer mierda La garganta Te digo Es Ahí Carraspea Eso es cuando Comen un chimichurri Muy picante, boludo Y no tenés No me va a salir La lengua Viste al principio Vengan por favor Mirá, mirá, mirá Mirá lo que hace con la lengua ¿Lo ves? Es muy profesional Te digo ¿Lo viste? Lo primero ¿Lo viste? Pone el ¿Cómo se hace? Ya lo hizo hace 35.000 veces Basta Guido Ya se entendió ¿Para qué es lo de la lengua? Lo mismo hace Lo ponés ahí Y sale más agudo Claro A ver Vení por favor Vengan, vengan, vengan Vengan ¿Vos te anotaste o te anotaron? Me anoté ¿Te anotaste vos? ¿Hace mucho? Sí, hace tiempo Ok A ver el caballo Amigo Amigo What the fuck Está poseído Estoy igual que Guido Mal, mal Son dos caballos De distinta raza A ver 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 No me va a salir Está bien Está bien A ver 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 Claro Guido Le sale Le sale Bien Metí Voy a ir al concurso La próxima que hagan casting Ya sé dónde No, no, no No, no, no No, no, no Son dos caras Son dos caras duras Estos habrán ido Para hacer Nomás Y No, este tiene una cara De que un caradura Que este fue Porque, no sé Se toma Dos cajones de quilme Y te hace el caballito Te hace Pero Son muy buenos Ese está remamado Tiene una cara De buena gente De tío, viste Tiene cara de tío Que te abre La birra Con cualquier cosa Viste Que te abre La birra Con el ojo ¿Vos te anotaste O te anotaron? Me anotó mi sobrina Oriana Tiembla Lisbeth Rodríguez Nada, bueno Veníamos bien, boludo Veníamos Excelente, boludo Bueno, pero Hay que hacer ¿Qué? ¿Son muy buenos? Son muy buenos Sí, sí ¿Vos te anotaste O te anotaron? Me anotó mi sobrina Oriana ¿Cómo se llama Oriana? A ver, ¿cómo es? Es excelente Te digo No habrá tenido Ni ganas De hacerlo Ay, qué hijo de pudo Hasta yo Se mejoró Ay, como un pedito A lo último ¿Cómo se llama Oriana? A ver, ¿cómo es? Ay, como un pedito A lo último ¿Qué? No, lo que pasa Es que el tema El contraste A ver, ¿cómo es? Cuando el genio De la clase Pasa a dar lecciones Antes que vos Malo, boludo Que bueno Tudiante un carajo Y los anteriores Hicieron un re-powerpoint No A ver, ¿cómo es? ¿Por qué hace? ¿Por qué hace? No, es un cara dura No, pará Es mucho mejor Que lo que es imposible hacer Te tiene que salir Es difícil Claro que sí ¿Qué tipo que te levanta La autoestima Aidoca, ¿ah? A ver ¿Cómo era el de los simuladores? Pará Llegaron los cómicos Mr. Boom es experto en sonidos Mr. Boom ¿Qué tipo de sonido? Lo que me pidas Es este, mirá La gente le pide sonidos Y él los reproduce Ajá Un helicóptero Mirá, mirá Cualquier cosa Pídale ¿Un león? No, 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 güey No es lo que hablamos Dijimos humor de primer nivel Esto que es una copia de McPhantom La concha de tu madre Se re enojaba Amigo Veamos los simuladores Mañana yo prendo Y vemos todos los capítulos Los simuladores Gracias, Iri Y pero ¿cómo es tu nombre? Iri-Ey Yo te digo Iri-Ey Gracias, Iri-Ey ¿Qué carajo tengo que ver yo con McPhantom? ¿Y el negro de la Academia de Policía? ¿También me vas a comparar con él? Está bien Está bien ¿El señor qué hace? Es humorista ¿Qué clase de humor? Hago cuentos Tengo uno de gallegos que mata ¿Quiere escuchar uno? Sí ¿Sabe usted por qué Los gallegos meten una botella vacía En la heladera? No Es viejísimo 73 años Y todavía se me agarrota la toronja No, man Nunca entiendo por qué dice eso Igual Me agarrota la toronja Si todavía se me agarrota la toronja 73 años Y todavía se me agarrota la toronja No, 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 no Este es un caradura Está acá Medio rabioso Medio rabioso Y si ve una yegua Dios me libre y guarde Está bajo árabe A ver cómo Largando el catarro Literalmente No, no, no Mira Nah Esto es otro level No Y el otro El gordo Sí, hace tiempo Mira, a ver A ver el caballo Nah, nah Este me mando igual No lo puedo dejar de ver No, no Lo que pasa es que El tema es el contraste A ver cómo es Este ganó No hay nada más que acotar Blu Ay, por favor Ay, no Que yo arranco esto Y no termino más Ey, voy a hacer la segunda parte Voy a hacer Ya hice un video de esto Pero voy a hacer la segunda parte Mirá, escucha al perro Tapa la puerta del llanto Claro ¿Está? Le estaban apretando la cola Viste, atrás al perro Con un apicolor Pa' que llore A ver, bueno Preparada Poné el tema Si además no escucha el perro Es la puerta del triste llanto Preparada Uy, boludo No, boludo Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Canta el tema y todo La siente Uy, mirá Sentirá, sentirá Ella se va a quedar Ella se va a quedar así Y se van a ir agregando En la puerta del llanto ¿Todo bien? ¿Te anotaste vos? Una besita re feliz, boludo Una besita re feliz, boludo Ese viene a la puerta del llanto Te juro que no estoy enojada No sé por qué decís que me enojé No me enojé, boludo No estoy enojada, tarado No, boludo Todo bien Cuando quieras Es igual al oficial gordillo Mal, boludo No, no me lloré, boludo Si entraste con todo La puerta del triste llanto No te me caigas, boludo Gracias Lautaro Pereira No, amigo Este tipo está resufriendo Te anotaste en el 13 Es yo cuando vi Coco ¿Qué estará viendo? O sea, en su mente El debe estar viendo No sé Cuando Lo adoptaron a coraje El perro cobarde ¿Viste? Uh, alguna de esas Debe estar viendo Louta Igualito a Louta, boludo Tranqui, gordo Ya va a pasar Ya van a venir tiempos mejores Ah, le tiembla el labio Y todo, boludo Mi amor Me dio cosa Esta se está riendo Se está cagando risa Uy, está llorando No Ella está llorando Volvé María Soledad El gracioso de clase Cuando llega a casa Te anotaste en el 13TV.com Si sabes llorar No, gordo amigo Qué talento Qué talento, gordo Muy bien Te acabas de enterar De la muerte del Diegote Mirá lo que hiciste, Belén A ver Nacho cuando corta stream No, no me tiré la personal Que lloran seis, grisbol ¿Estás bien? No, bien ¿Te anotaste o te anotaron? ¿Me anotaron? ¿Quién te anotó? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Vas con esta música? Sí ¿Eh? ¿Eh? Es el que mejor llora según la producción Sí Es muy difícil Cuando quieras, ¿eh? Quisiera bajar las estrellas No, ve Yo sabía No paginen No Nah, esta señora No, es re pro, boludo Amigo, recién entró Y ya está sufriendo Me imparte el alma, boludo Es difícil esto, ¿eh? Uy ¿Vas a siempre ser el calor Que le calme tus manos? Sigue, sigue y... ¿Eh? A ver Mal, mirá lo que dice Para mí la primera estaba re mal Y se re descargó Mal El segundo tipo parece que hace fuerza para cagar Y no le sale ¿Cuándo no te sale el zonete? ¡Ah! Qué joder Te anotás en el 13TV.com Está llorando Isabel Isabel se llama Isabel Nah, esta re sufrió, boludo De frente Porque así la veo Nah, me re duele, boludo A ver A ver, te voy a dar una risa Nah, no paginen, boludo No sean así Amigo, refachero ¿Qué onda, boludo? Prince Royce Romeo Santos La maestra suplente de inglés Cuando se iba al baño La maestra de inglés cuando decía Que se callen Y nadie se callaba El cachondo Igualito, boludo Acá Luis Cuando quieras Ese entró llorando, boludo Ah, amigo Me parte el alma, boludo La vieja La vieja lo re fichó Dice Luis Opa No, lo miró de arriba abajo Mirá, mirá, mirá Opa Dijo Pobre cachondo, boludo Pobre cachondo, boludo A la Romy Es igual Ah, alguien me hacía acordar Y a la Romy, boludo Qué grande, boludo Bueno, vamos a ver el video de Pato La puerta de los abdominales A ver Opa ¿Todo bien? ¿Están para entrar? Bueno, todavía no La concha de tu madre Ah, acá sale Leanne Mal Uy, le re costó, amigo Le re costó decir que no Porque él le decía Ah, lucha olímpica Bueno, con razón la fuerza Que yo ya le sentí al tipo Y abdomen Uuuu Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Ah Quién pudiera Los mejores abdominales Se llevan un Smart TV Está acá el currículum ¿Por qué está tan mochileado igual, boludo? Este hace solo Solo empuje, boludo ¿Por qué está así? WTF Está así O estará trabando Para que se le marque más Flaco Pero qué raviolada, eh Impresionante Menos mal que se hicieron al final, eh No me llega ni a los talones Dice Horus Claro, claro Excelente Vamos a ver Después de Gabriel Cómo viene Ah, 18 años, boludo Yo cuando En 2018 Cuando tenía 18 Estaba igual que te hago Estaba así, posta Los abdominales ¿Cómo es tu nombre? Maestro, ¿cómo va? Ah, este tiene una cara de buen pibe Este lo quiero de amigo Te anotaste para los abdominales Te tiene fe Pero mirá lo que tiene aquel, eh ¿Lo viste este? Mirá Sí, está bien Sí, lo vi Lo vi Está bien, está bien Está bien A ver vos Wee, re humilde Amigo, este tipo es un genio Muy bien Bien ahí Bien ahí Che, está difícil Todísima, boludo Está complicado No Me van a bañar, boludo Por esas tetas Chopame, wee Ay, sí, me enteré Te enteraste ¿Qué? Re excitada, boludo What the fuck Ay Acá se van a tener que encargar Eva y Y coche Estás en todos lados Ay, sí, me enteré No, re mojada Pobrecita What the fuck La engancharon en Estaba volando Pobre mina No Justo ahí Le tenés que hablar Guido Parecita No, 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 no Está jugando este Este entró con los botines De punta, boludo No me digas que ahí hubo Ah, ahí hubo Se habrán fichado antes Algo así Se habrán acordado No, no, no Estos somos yo y Sofía Cuando estamos en el mismo lugar En el counter Eh, eh, no entiendo No entiendo una mierda De lo que hablan Sí, sí, me enteré Uf, no sabe cómo la chupa Eh, 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 eh No te subiqué, Guido Pero vos lo tenés medio escondido ¿Qué pasó? No Porque ahora se sabe todo, eh ¿Qué? No sé, a mí hoy todos me llamaban a la radio Me decían de ella Ah No, Guido, no sabe los... Nah, mentira A mí me iba ahí al pasto Pero no lo quiero hacer Digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, no, era tendencia Era tendencia mi nombre Y dije, ¿qué me mandé? Viste que te amargás a la mañana Claro ¿Y qué pasó? Y la noticia era de ella No, bien Al revés, felicitaciones Bueno, gracias Pero es el mismo que vos siempre me decías Sí, es el mismo de siempre Ah, pero no estás de novia Sí, bueno No sé que estamos Bueno Uh, no Está... Es más... Es complicada la situación No sé que estamos Pero ¿de qué hablan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, ¿de qué hablan? ¿Qué pasó? No entiendo Me meto en la puerta de los abdominales Ah, ok, bueno No es la puerta del chimento todavía ¿Cómo va, Maestro? Este te hace beso cachetada, boludo Este te hace beso cachetada En los bosques de Palermo Che, a ver los mejores abdominales, eh Fijate lo que son Hasta el momento No, no, no No entiendo lo de este chabón ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron? Ella dijo Ay, sí, me enteré Y él le dice Le preguntaron ¿Te enteraste? Y él dice Sí, sí, sí ¿De qué te enteraste? Y la mira Y dice No, no ¿De qué se habrá enterado? Ellos dos no me podría decidir ¿Bailaba con vos? Pero, Mica Vos conocías a todo el mundo Acá en Santa Fe ¿Qué querés? ¿Música, negrito? ¿Quién sos? Nachoides, boludo Este es un fantasma Los mejores abdominales tienen un Smart TV Uy, mirá, mirá, mirá Nooo, muy ganadores Buah ¿Qué onda Johnny Bravo, boludo? Este tiene escoliosis Esto es particular de la escoliosis Yo lo tengo Bueno, no lo voy a mostrar No lo voy a mostrar Porque yo no estoy para mostrar la panza, chicos Pero Ve que tiene como escoliosis Porque de un lado le sale la A mí también me sale, te juro Mirá Acá Yo tengo un hueso Que antes cuando estaba más flaco Yo decía que era un abdominal No es un abdominal Es mi costilla Y del otro lado no lo tengo, boludo Te juro Toca Acá lo tengo ¿Acá? Es hueso Y acá no lo tengo Lo tengo más abajo Eso de la escoliosis, boludo Te juro Impresionante Te pusiste una Una carrocería ahí abajo Te pusiste un Una plancha Trabajas en el campo Trabajas en el campo, de verdad Me comen las dos pelotas, boludo Soy re fantasma, ¿no? Gana este Entonces, ¿qué mierda estás contando, boludo? La panza también es genética, ¿no? ¿En serio? ¿Qué hacías ahí? Un poco de huerta ¿En qué? ¿En campo? ¿En dónde? Cuando éramos gurías Allá en mi pueblo, en Entre Ríos En Entre Ríos Ah, mirá Bueno, está bien Es verdad que es una cosa genética Bueno, como las cosas de los De los cuerpos Así como lo de las narices Es genético La puerta de las narices Se anotan los que más o menos Nacieron con esa nariz ¿Cómo hace? Tres series de narices Los abdominales Sí se pueden desarrollar Pero algo tenés que tener Para... Con eso... A ver, a ver ¿Quién viene? ¿Hay más abdominales? Adelante Maestro, a ver Va a estar muy difícil decidir, eh Sí, ¿no? Muy difícil decidir Amigo, no tiene como un aire A Marquito Navaja No, eh La re flashe, ¿no? Pero por un momento Me dio como aire A Marquito Navaja Al papá Este es un pantasma Tremendo el hueco Sí, 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 sí Adentro, ¿no te duele? Impresionante Como... Oh, Dios Ahora, ¿ustedes sienten rígido Así en la panza? Yo a veces me pregunto ¿Qué siente el tipo, eh? Cuando tenemos un poco de hambre Se siente como que está... ¿Qué sentís todas las cositas? Mirá que barba Yo cuando tengo hambre Me parece... Qué grande Marquito, boludo Una vez Yo soy uno Uno de los Cadillacs Me da ganas de golpearme así O sea, me... Bueno A ver, decidamos ¿Dónde está Angie? Que venga Angie Angie es la que decide bien abdominales Vamos Nuestra productora Angie Sí A ver, Angie, por favor, vení A ver, Angie Entonces A ver, Angie Este tiene una gana que lo toquen La puerta de abdominales Al que tenga mejores abdominales Se pueden anotar en el 13TV.com También para los peludos Las mejores narices Dale, Guido ¿Cuáles son los mejores abdominales? No se está perido Nah, este gana El segundo gana Está descartando ¿Cuál no? Primero, ¿cuál no? Nacho, ¿cómo le explico esto a mi vieja Sin que suene gay? Decile que te estabas masturbando Viendo cuerpos de hombres Bueno, primero voy a elegir a... Ellos tres Ellos tres Nah, qué feo que te descarten así, boludo Es como cuando te elegían último En educación física Vite que vos ibas viendo Eso es ¿Te imaginas que la mina sea lesbiana? Es que tiene... Mierda ha seguido Pero yo soy heterosexual Aunque no parezca Y puedo elegir cuál tiene mejores abdominales No tiene nada que ver No es el que más te calienta, boludo El que es mejor Tiene abdominales Pero qué feo, viste Cuando te elegían último en educación física Vos ya lo aceptabas Yo en lo último ya empezaba a hacer chistes Viste, porque sabía Y... Pero, viste, cuando iban eligiendo Y vos veías Ya estaba entregado Al principio me traumaba Cuando era más chiquito Decía, no Otra vez me eligen último Después ya me elegían de onda Porque bueno El nachi Ta Maestro A mí me regustaba tu ranura Si fuera el que más me calienta También lo puedo elegir Y yo también soy heterosexual Exactamente, Horus El que más me calienta es este O sea, esto del medio Así no lo tiene nadie De ellos Pero bueno Cada uno Ok, fuerte el aplauso Ahí está Ahí va, gracias Bueno Pues Epa Bueno, ¿qué le hizo? Epa, epa, epa Ahí está Esperá que Los que toca A ver Ahí está con Nicolás Ah, bueno Y ahí está Con Gabriel Nada El otro se puso la mano ahí Levantó carpa Estábamos para hacer los lapalusas En esa carpa ¿Vos estás de novia? Este se ríe porque Jeje Me salió el topo La madriguera Opa, opa, opa Y ahí está Con Gabriel No, toca re lindo, amigo Qué lindo que te hagan Mimos así En la pancita La mía es como Tocar un Es como tocar Una Una masa de pizza Que está leudando Pero bueno O sea Se siente lindo igual ¿Vos estás de novia? No Ah, ok No ¿Por qué hizo así? Sí, ¿estás en algo? No, no, no Ah, ok Bueno, después Me voy a quedar con Ellos dos Es difícil ser justo, eh No, a este se le bajó El pitulín De una forma Por ese ¿Qué? Felicitaciones Este es re resentido Impresionante ¿Qué te importa el premio Si tenés esos abdominales? Y claro A casa ¿Con cuál es el mejor? Los mejores abdominales ¿Para quién es el Smart TV? Un Smart TV En el 13TV.com Te anotás, eh Sí, claro Para las puertas Estas que son Qué sé yo Genéticas Digamos Puertas genéticas ¿Estás elegido? Son todas re mil putas, boludo Uno les da los mejores abdominales Y se van con el Con el primer boludo que ven, boludo Los mejores abdominales Son los de Gabriel Los de Gabriel Ah, no Este, eh Nah Para mí gana este, boludo Y este me cae muy bien Me hace acordar a alguien, boludo Bravo, bravísimo Muy bien, bravo Felicitaciones también Para Nicolás, Gabriel Ah, ese me cayó re bien, boludo Pobrecito ¿Y Lean? No Debe salir otro, boludo Debe salir otro, boludo